Buenos días. Ahora sí que una presentación muy bonita. Gracias Canasintra por invitarnos a este evento. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Aún no. Compartir. ¿Ahora? Ahí se ve correctamente. Bien. Pues primeramente agradecer la invitación que nos hace Canasintra para difundir el tema de los financiamientos. La charla la titulé así, financiamientos disponibles en tiempos de pandemia. Para aquellos que han oído o no han oído hablar de FIRA, ¿qué es FIRA? FIRA es un conjunto de fideicomisos. O en términos llanos, son cuatro grandes bolsas de dinero destinadas para actividades agrícolas, pecuarias y forestales. El más antiguo de ellos, el fondo más antiguo es el llamado Fondo, creado en 1954, es para fondeo o financiamientos. El siguiente es el FEFA, fundado en 1965. El FEGA, para temas de asistencia técnica y apoyos de capacitación, en 1972. Y el último fue el FOPESCA, en 1988, donde se conjuntó el tema de la pesca, lo forestal, tanto en alta mar como en interno. Como institución, tenemos 65 años de creados, de fundados, con mucha o bastante experiencia acumulada en el medio rural. Pero esto no quiere decir que no financiemos actividades que no sean meramente de actividad primaria. Más adelantito explicaré que podemos financiar todo aquello que sea legal, que sea lícito, en comunidades menores o iguales a 50 mil habitantes. Somos banca de segundo piso. Esto quiere decir que los créditos, apoyos, subsidios se hacen llegar a través de la banca comercial. Contamos con una red de intermediarios financieros, un poco más de 80, y a nivel nacional son más de 100 oficinas. Como preámbulo del panorama internacional y mundial, tenemos que el crecimiento demográfico, el envejecimiento en la zona rural, y la urbanización y la inmigración está cada vez mayor. Se calcula que para el 2050 se va a ocupar un 50% más de alimentos. El crecimiento económico nos va a hacer que aceleremos la producción intensiva de alimentos y con ello la necesidad mayor de capital. El campo, la productividad en campo, se relentecisa o cada vez es más lenta por el tema de que nuestros productores van envejeciendo. En esta parte es importante la inversión, investigación y desarrollo. Cada vez más se aumenta la competencia de los recursos naturales para destinarlos a producción de alimentos. Compiten con ellos algunos otros sectores e industrias. Y cada vez es más evidente la estrecha relación que hay entre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y el cambio climático. También asimismo existe un alto grado de concentración de pobreza y desigualdad en el medio rural. La productividad en el sector primario es baja. La producción nacional muestra altos índices de concentración. En algunas zonas se concentran la producción de cierto cultivo. La exposición a eventos climáticos es cada vez más recurrente. Y la infraestructura de soporte del sector primario aún muestra áreas de oportunidades relevantes o áreas de mejora. Por lo tanto, los desafíos actualmente para FIRA como fondeador, como un brazo financiero de Banco de México, es asegurar que el campo se abastezca de los recursos financieros necesarios para apalancar su desarrollo. Un segundo desafío que tenemos es elevar el nivel de vida del medio rural. El tercer desafío es incrementar la productividad del campo mexicano. El cuarto desafío es la conservación del medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático. Centrados en eso, FIRA marcó sus objetivos de mercado, sus objetivos prioritarios y apoyos a la producción. El mercado objetivo. FIRA financia o puede fondear todas aquellas actividades desde la producción primaria hasta la comercialización y distribución, así como aquellos servicios que se le proporcionan de soporte. Y como les comentaba hace rato, no solamente nos centramos en actividad primaria, también podemos financiar cualquier otra actividad que sea lícita, que esté dentro de la ley, en comunidades menores o iguales a 50 mil habitantes. A este tipo de financiamiento, FIRA le llaman financiamiento rural o financiamiento de actividades no tradicionales. Enfocados a estos, FIRA se planteó tres objetivos de desarrollo. El primero de ellos es fomentar la inclusión financiera y abatir las barreras de acceso a servicios financieros de las y los productores con énfasis al de menor escala. El segundo de ellos es promover el incremento en la productividad y eficiencia en todos los deslabones de la cadena productiva que dan valor. El tercero de ellos contribuirá al desarrollo sostenible de un sector agropecuario, pesquero, forestal, responsable y sostenible. Esto nos crea una visión de lograr un país que comparta los beneficios de un sector agroalimentario exitoso a todos los integrantes. La sostenibilidad tiene que ver con integrar el tema económico, con el tema social y con el tema medioambiental. También FIRA apoya las políticas gubernamentales del sector estratégico, canaliza recursos a largo plazo para fomentar plantas productivas, impulsa la actividad productiva y el crecimiento del sector, incentiva la participación de intermediarios financieros. Intermediarios financieros entiéndase como bancos, ¿sí? Lograr un efecto de demostración y multiplicación de esquemas de negocios exitosos y replicables. Inducir y fomentar la adopción de nuevas tecnologías que propicien la competitividad de empresas. En conjunto la capacitación, la asesoría y la consultoría no solamente es crédito. Participa en el cambio estructural para promover el crecimiento económico y sostenible. Para esto, el modelo de negocios de FIRA es integral, da el crédito, pero también tiene apoyo para organización de productores, para acompañamiento técnico o asistencia técnica, transferencia de tecnología. Es ventanita de canal de ejecución de programas federales. FIRA le apuesta mucho a instrumentos de mitigación de riesgos, seguros, coberturas. Tiene una gama inmensa de productos financieros especializados. Se apoya del mapeo de redes. Por lo tanto, podemos apoyar con recursos financieros a la pequeña, mediana empresa familiar y mediana empresa y empresa grande. Más adelante explicaré a qué se refiere cada uno de ellos. También una estrategia que FIRA está impulsando muy fuertemente es el programa de desarrollo de proveedores. El programa de desarrollo de proveedores busca que los productores que están sueltos integrarlos a la cadena productiva de manera eficiente, con ciertos esquemas de apoyo, de contratos, para asegurar la venta del producto y a su vez que el agroindustrial o el exportador tenga esa calidad de producto que necesita. De manera general, las características del PDP, del programa de producción de proveedores, el programa de desarrollo de proveedores es el producción primario, ligarlo con la agroindustria, con el distribuidor y con el consumidor. En esto es un tema de ganar, ganar. FIRA también se apoya de cinco centros de desarrollo tecnológico o CDT. Tiene uno ubicado en Morelia, en Morelos, otro en Yucatán, otro en San Luis Potosí, otro aquí en Morelia y uno en Guanajuato, en Villadiego. Para administración de riesgos, a ver. Voy a mover un poquito la configuración de mi pantalla. A ver. ¿Cómo muevo esto para abajo? Listo. Perdón, ¿eh? En tema de administración integral de riesgos, FIRA la apuesta y promueve mucho. Por ahí me salí, ¿verdad? Sin quererle. Compartir. ¿Sí pueden ver mi pantalla, muchachos? Sí, vemos su pantalla, pero no se ve en la pantalla de presentación completa. Vemos las diapositivas del costado también. Ahí ya se ve en la diapositiva en la que está. Está bien, perdón. Por aquí le moví. En el tema de administración de riesgos en esquemas de financiamiento, FIRA busca cubrir la mayor parte de estos riesgos. Y hay una serie de capas, ¿sí? Desde las garantías de FIRA, las propias garantías del proyecto, seguros agrícolas y algunos esquemas de mitigación de riesgos. Para proporcionar los productos y servicios, FIRA estratifica a su población objetivo en cinco estratos, que va desde la pequeña empresa, empresa familiar, mediana empresa y empresa grande. Cada una de ellas tiene un cierto perfil que FIRA previamente analiza y en base a eso lo que analiza al intermediario financiero que mejor se adapte al perfil que ese cliente tiene y el perfil que ese banco o ese intermediario financiero busca. Por montos de crédito, la estratificación es la siguiente. Tenemos a la microempresa, aquella que puede recibir créditos hasta 74 millones de pesos, perdón, 74 mil pesos. Tenemos a la empresa familiar que puede recibir créditos hasta 244 mil pesos. a la pequeña empresa o empresa que puede recibir hasta un millón 184 mil pesos. Al otro estrato mediano es el de mediana empresa hasta 29 millones y medio. Y la empresa grande más o mayor a 29 millones de pesos, 29.600. Esto FIRA internamente lo mire en UDIs. Y el cálculo de UDI al día de hoy, al día de ayer fue 7.4 pesos. Para cada estrato tiene cierto programa o ciertos programas. FIRA maneja una infinidad de programas, son desde la A a la Z. Hay algunos activos, otros inactivos, otros que van contando con bolsa de recursos, otros que no. Aquí es importante que estén en comunicación con el ejecutivo de FIRA o con el ejecutivo del banco cuando va a ser fondeado con FIRA para agregarle o colgarle a aquellos programas que mejor actúen en el crédito en específico para bajar el costo financiero. Por mencionarles algunos, pues tenemos los de grandes empresas, los FONAGAS, que adelante voy a explicar en qué consisten. Los tipos de crédito. Crédito, FIRA maneja todo tipo de crédito y toda aquella gama que se desprenden de dos grandes grupos. Aquellos a corto plazo, avíos o capitales de trabajo, y aquellos de largo plazo, que son refaccionarios, arrendamientos financieros para inversiones fijas. Toda esta gama de productos financieros los hace llegar a través de 86 intermediarios financieros. Entre ellos están los bancos, las OFOMES, las uniones de crédito, las almacenadoras, las OFIPOS, las sociedades cooperativas, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y dependiendo del grupo al que pertenezca el crédito, si es avío o refaccionario, pues los plazos van desde cíclicos o anuales de un año hasta para capitales de trabajo permanentes, hasta cinco años, en el caso de los avíos, y en el caso de los refaccionarios, hasta 15 años para el tema de plantaciones forestales. Comúnmente los bancos en largos plazos se sienten cómodos en plazos de cinco o siete años, que es lo más común. También para poder ser sujeto a decreto de FIRA, pues se revisa cierta elegibilidad, tanto elegibilidad del acreditado, que sea elegible, conceptos y el tipo de proyecto. Y en base a eso podemos nosotros determinar qué programa o programas de apoyo le podemos anexar a esa solicitud o a ese proyecto. Las actividades elegibles a financiar, como les comentaba, van desde la producción primaria, pasando por las agroindustriales, la comercialización, la producción o proveeduría, hasta financiamiento rural. Todo aquello, todo es financiable, todo aquello que sea lícito, en comunidades menores o iguales, a las 50 mil habitantes. Todo lo que se les imagine. En producción primaria, pues la actividad agrícola, la actividad pecuaria, la actividad frutícola, la actividad pesquera. En agroindustria, todo aquello que tenga que ver con manufactura, con procesamiento de productos del campo. Incluso les digo, todo aquello que no sea agrícola, pero que esté en comunidades menores o iguales a 50 mil habitantes. Ejemplo, una fábrica de zapatos, una curtiduría, un restaurante, un hotel, un hospital, etcétera. Comercialización. Ojo, aquí estamos acotados a la comercialización, al mayoreo. revisamos la constancia de situación fiscal donde tenga la actividad y que sea, si es comercialización, por decir, lo más común aquí de aguacate, que sea al mayoreo. Todo aquello que tenga que ver con producción y proveeduría de bienes y servicios. Pasamos al tema de, bueno, el financiamiento rural, como les comentaba, todo aquello que esté en comunidades menores o iguales a 50 mil habitantes. programas, programas de apoyo directo. Hay o existen una amplia gama de programas. Existen dos grupos. Hay un grupo donde FIRA lo empata con apoyos de otras dependencias federales, o sea, complementa y hay apoyos que dependen internamente de la bolsa de FIRA. Ese otro conjunto de apoyos tiene que ver con subsidios o reembolsos directos en costo financiero o en tasa de interés. Pero para esto hay que estar bien en el 32D, en el IMSS, en el Infonavit, dependiendo si es persona física o persona moral. Dentro dentro de dentro de una un 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 el grupo de apoyos también para el tema de garantías tenemos el muy posicionado el FONAGA. Sí, el FONAGA es un recurso de SADER, ahora SADER, donde al pequeño productor, aquel de para créditos menores a un millón cien mil pesos, hay una garantía especial que administra y que pone FIRA y que no tiene costo para el productor, ¿sí? Y le ayuda a bajar el tema o el aforo de garantías que pide banco. Dentro de esto, de estos apoyos complementarios, pues, uno de los objetivos de este FONAGA es reducir el costo financiero, tener que el solicitante tenga mayor oportunidad del crédito y que existan más ventanillas de atención. Aquí el FONAGA normal o tradicional es aquel que cubre créditos o apoya créditos menores al millón cien mil pesos. Es para hasta el estrato tres, hasta la mediana empresa. Es para pesos. El FONAGA aquí dice el precio es sin costo. El FEGA, el de FIRA el normal, ese sí tiene costo. Les voy a mencionar de manera rápida así los programas más comunes que maneja FIRA, pero no son los únicos. Como les comento, cada proyecto se revisa, se analiza de manera particular y en base de eso le estamos otorgando aquellos estímulos que apliquen. Les menciono también el siguiente programa es el ProFertil, es para aquellas empresas que comercializan o producen insumos y fertilizantes. Tenemos dos modalidades, uno que es para el productor primario y otro que es para beneficio del comercializador y los rangos de cobertura van del 90 y del 50%. Tenemos el programa de financiamiento a la población prioritaria, este programa reembolsa dos puntos porcentuales del costo financiero del crédito. Tenemos el programa de la volatilidad de precios, FIRA como brazo financiero de Banco de México. También le encomendaron por ahí apoyar en lo que sea posible, tratar de mitigar el tema de la volatilidad de precios, ¿sí? Y tiene un programa especial para ellos. Este, este programa ofrece la cobertura de ese proyecto para ese beneficiario de coberturas del 50 y el 80% a un costo mucho, muy, muy, muy pequeño. También cuando hay bolsa, hay bolsa de dinero, este programa reembolsa o bonifica un punto porcentual el del costo financiero. El único detalle es que está limitado a 30 millones de UDIs que son como 222 millones de pesos. Tenemos el programa de cultivos perenes o cultivos de larga maduración, si este programa reserva o va pagando de manera automática hasta cuatro puntos porcentuales del costo financiero hasta que el cultivo llega a su etapa productiva. Y dependiendo del cultivo es el plazo que se da para esta condonación temporal de intereses. Puede ser utilizado o es muy comúnmente utilizado en plantaciones de cultivos perenes, proyectos de infraestructura o naves industriales. Como ejemplo, les pongo algunos cultivos perenes que son sujetos de este apoyo. El limón mexicano, el higo, la naranja, el dátil, el nogal, la manzana, la uva y los aguacates para la zona en la que estamos. Tenemos otro programa especial que le llamamos FONAUA. Es un fondo de garantías para temas o proyectos que tengan que ver con infraestructura hidroagrícola o con temas de riego dentro de parcela. Aquí la bonificación directa es hasta dos puntos porcentuales, bueno, 200 puntos base o dos puntos porcentuales del costo financiero, además de que cubrimos con garantía ese proyecto que se proponga. Todo lo que les hablé de los programas son muy comunes en proyectos hasta 100, hasta un millón cien mil pesos. Estos programas, estos tres programas siguientes aplican ya para empresas grandes o aquellas donde los créditos son arriba de 29 millones de pesos. Tenemos el programa de garantía de grandes empresas por sus iniciales Q01, Q02 o Q03 que el costo de esa garantía de FIRA la reducen a la mitad. tenemos el 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 program o el programa la mediana empresa aquel apoya a las empresas en tema de garantías de rangos que van desde un millón cien mil pesos, un millón ciento ochenta y cuatro mil pesos a 29 millones seiscientos mil pesos para la mediana empresa. Tenemos el programa de modernización de empresas en los sectores agroalimentarios y rurales. Tiene que ver para todas aquellas empresas que utilicen o vayan a hacer inversiones en tecnologías de la información. Sí, camiones con geoposicionador, bandas de selección de fruta que tengan algún software sofisticado, etcétera. Aquí como este es parte del recurso de Secretaría de Economía, excluye la actividad primaria. Sí, es únicamente para aquellos giros o aquellas actividades que no sea actividad primaria. También cuando existe bolsa, existe la oportunidad de reembolsar 1.5 puntos porcentuales del costo financiero. De manera general les menciono son todos aquellos proyectos que tienen que ver con agricultura ambientalmente sostenible, con el uso eficiente del agua, con aquellos proyectos de eficiencia energética y con todos aquellos proyectos de energía renovable. este programa de proyectos sostenibles dependiendo del perfil de cada proyecto puede reembolsar desde desde 1 hasta 4 puntos porcentuales del costo financiero. ¿De qué depende? Depende del perfil del proyecto y del perfil del solicitante. También existe un programa que tenemos que se llama compra de cartera. Se puede comprar la cartera de un banco a otro banco o de un banco que tenía con recurso propio a recurso FIRA. Este programa va enfocado a dar o mayor plazo para de las amortizaciones o menor costo financiero. Tenemos también el Fonafor. Sí, eso es una garantía para plantaciones forestales acotado a 88 mil pesos por beneficiario final. Entiéndase por beneficiario final aquella persona que finalmente es beneficiaria directa o indirectamente de un crédito. Ejemplo, una persona física es uno solo. Una persona moral, por decir una SPR que sea de cinco integrantes, son cinco beneficiarios finales. Estos 88 mil pesos lo multiplicamos por cinco. Tenemos el programa de financiamiento a la mujer. Según la encuesta nacional de inclusión financiera, señala que el 25.7 por ciento de las unidades económicas rurales están encabezadas por mujeres y solo una quinta parte o un 20% de ellas cuentan con financiamiento formal. Por ello, también ya se ha analizado y se ha detectado que las mujeres son las mejores pagadoras, son mejores pagadoras que los hombres en temas de compromisos financieros. y también este va enfocado para aquellos proyectos de emprendimiento. ¿Quiénes pueden ser elegibles? Pues aquellas personas físicas que sean mujeres, personas morales, que la participación accionaria sea del 50% más uno, al menos, que corresponda a mujeres, o que al menos el 75% de los acreditados finales sean mujeres. esto les otorga coberturas del 80 y del 50% en garantía con un costo mínimo. Aquí a precios anteriores están 0.6% anual el costo de esta garantía y básicamente aplica para lo que es comercialización e industrialización y actividad primaria. Algunos requisitos generales para aperturar líneas de crédito. Aquí me voy a detener un poco más porque son los principales estratos que manejamos. Aquella microempresa, aquellos créditos menores a 500.000 pesos, pues la documentación general o básica va a ser la consulta de buró, IFE, CUR, IFE de la esposa o del esposo, comprobante de domicilio, del trabajo y del negocio, RFC o ahorita o ahorita ya comúnmente la cédula de situación fiscal actualizada, acte nacimiento, alguna garantía o garantías propuestas para montos pequeños, por lo general es con avales. Por ahí la ventana de atención son la caja o cajas y son con montos hasta 500.000 pesos, pueden ser con avales, sin el tema de garantía prendaria o hipotecaria, solo con alguna garantía líquida. Aquí se maneja como ahorro del 5 o del 10% dependiendo del proyecto. En las cotizaciones, la licencia de funcionamiento, algunas referencias de nombre completo y de manera general así, entre más nos vamos arrimando o oyendo un proyecto a un monto de financiamiento de mayor monto, también los requisitos se van robusteciendo, ¿sí? Me voy ya del microempresa al extremo, ¿sí? A giros empresariales, ¿sí? Que son aquellos montos de crédito arriba de 3 o 5 millones, ¿sí? Y hasta lo que se puedan imaginar en montos de crédito. Aquí ya les vamos a pedir más documentos. Pues la autorización del banco, los estados financieros, alguna garantía ya, ya por regla, alguna garantía hipotecaria, estados financieros firmados por el contador, su cédula, IFE, CUR, copia credencial del elector del cónyuge, compromete de homicidio particular y del negocio, acta, acta de matrimonio, constancia de situación fiscal actualizada, últimas, últimas dos declaraciones de impuestos, acta de nacimiento, acta de nacimiento, garantía o garantías propuestas, aquí por los montos ya se va a pedir alguna garantía hipotecaria, la garantía hipotecaria, pues puede ser algún terreno, alguna propiedad, alguna casa, que esté libre de gramamen, y en esta etapa solo en copia para revisarle, en caso de proyectos de inversión fija, cotizaciones, ¿sí? Les comento, tenemos una amplia gama de intermediarios financieros o bancos, ahorita tenemos registrados algo así como 86, 86 entidades financieras que pueden dispersar o fondear los recursos de FIRA. Aquí están los datos del contacto, bueno, me regreso un poco, aquí los costos financieros, los costos financieros van de la mano con el tema del volumen del dinero, ¿sí? Un crédito entre más pequeño sea, el costo financiero es mayor, entre más grande sea el crédito solicitado, el costo financiero es menor, y nosotros como tal, como es complicado darles ahorita un costo financiero aproximado de las 86 entidades con las que trabajamos, solamente les voy a compartir rangos, ¿sí? La base del cálculo del costo financiero se basa en base a la TIE, la tasa de interés interbancaria, o la tasa de interés a la que tienen autorizado prestarse entre los bancos, ¿sí? A esa tasa de interés el banco o el intermediario financiero le agrega ciertos puntos porcentuales o cierto margen de intermediación y por lo tanto para aquellos créditos pequeños, de pequeños a medianos, la tasa de interés se va a mover en rasgos generales, hay sus excepciones, les digo, cada proyecto lo analizamos de manera particular, en rangos de TIE, la tasa de interés interbancaria que ahorita está a 7.4, 7.42, TIE más 8, TIE más 12, 12, ¿sí? es el rango final que pudiera quedar créditos desde mil pesos hasta 500 mil pesos, por decir, ese TIE más 8, TIE más 12, ya en rangos de crédito de 1 a 900 mil pesos, hoy actualizando datos con la UDI al día de hoy, a 100, a 1 millón 184 mil pesos, serían rangos de TIE más 8, TIE más 10, ¿sale? Para rangos pymes, para rangos pymes, que van de rangos desde 500 mil pesos hasta, actualizando este dato, el valor de la UDI a hoy, hasta 29 millones de pesos, desde medio millón hasta 29.5 millones de pesos, los rangos son más menos de TIE más 6, TIE más 8. Y el rango empresarial se mueve, es el rango por el volumen del dinero y por el tipo de garantías que aporta de rangos de TIE, desde TIE más 3 hasta TIE más 6, ¿sí? Dependiendo del caso particular que vayamos a analizar. Con esto no me queda nada más que invitarlos si tienen algún proyecto financiero del perfil que sea acérquense con nosotros con FIRA por eso el eslogan de FIRA es más que un buen crédito te orienta te apoya con capacitación si hay necesidades de asistencia técnica ve la manera de cómo apoyarte sí arrímate arrímate donde estés donde me estés escuchando a la oficina más cercana para referencia de la oficina más cercana puedes meterte a la página www.fira.gov.mx vete a la pestañita de oficinas y ahí van a aparecer las más de 100 oficinas donde FIRA tiene representación en la República Mexicana o si estás aquí cercas en Uruapan o en algún municipio alrededor de Uruapan acércate a la agencia FIRA donde está tu servidor que está aquí en Uruapan estamos en la calle Morelos 223 interior 56 los teléfonos de oficina te los dejo aquí en la pantalla y quedo quedo agradecido por esta invitación y quedo abierto a preguntas y respuestas si gustan pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden levantar su manita y hacer su pregunta abriendo su micro estoy revisando las preguntas registrar nombre de hecho creo que no tenemos preguntas no tenemos preguntas nada más de mandar el link para registrarse comenta Ana María que ella espera ir personalmente para poder revisar los créditos si alguien tiene alguna particularidad que quiera preguntar en relación a su necesidad específica también lo puede hacer cuando gusten visitarnos nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde es calle Morelos 223 interior 5 y 6 o para facilidad métanse al maps google maps pónganle fin a uroapan y ahí en automático les da la ubicación los guíes si no está complicado llegar estamos a escasos metros aquí del monumento Lázaro Cárdenas más preguntas dudas si gustan pueden abrir el micrófono para plantearla más más en directo buen día adelante Javier buen día perdón venía manejando no alcanzé a escuchar bien pero para un negocio financiamiento solo son para el sector primario no hay para comercios que no se dediquen al sector primario es pregunta FIRA puede apoyar toda aquella actividad que sea lícita que esté dentro de la ley en comunidades menores o iguales a 50 mil habitantes en dado caso que estés en un núcleo mayor a 50 mil habitantes acércate con nosotros te canalizamos y te damos la orientación necesaria sin ningún costo con aquel intermediario financiero que pueda apoyarte si la ventaja de arrimarse con nosotros es que manejamos o tenemos el abanico de opciones financieras que son más de 86 si si no califica con recurso de fondeo con nosotros con FIRA te canalizamos con compañeros del gremio que sabemos que te van a ayudar si ok o sea no es limitante acércate este muy amable y el y el servicio es sin costo FIRA por el acompañamiento que da con sus técnicos sus promotores no tienen ningún costo se pierde no 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 se 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 Gracias. Sí, claro que sí. Ok. Bueno, para esta presentación tenemos también invitados de NAFIN que están ahorita en un momentito por conectarse. Los invitamos a que nos acompañen y esperen para poder este. Y esperen para conocer las propuestas también de este organismo. Gracias. Escucho mucho intermitencia. A lo mejor va a ser mi internet. No sabría decirle, Inge. También yo estuve escuchando ya algún ruidito adicional. Bueno, pues no nos resta más que darle las gracias, ingeniero. Vamos a recibir a nuestra invitada de NAFIN. Si gusta acompañarnos también usted en la ponencia. Con mucho gusto. Licenciada Claudia. Gracias a usted. Gracias a usted. Y por ahí le vamos a estar haciendo llegar, pues, su reconocimiento de participación. Muchísimas gracias, ingeniero. Licenciada, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a sus órdenes. Mire, por ahí ya le di los beneficios para que pueda compartir su pantalla. Si gusta compartirnos y pues adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Un segundo, por favor. Solo quiero revisar un punto del audio. Permítame un segundo. ¿Me escuchan bien? Muy buenos días. Vamos a tener aquí la participación. Me gustaría mucho también a través de el chat. Cualquier duda, pregunta, estoy cordialmente a sus órdenes. Vamos a arrancar con la parte de esta imagen que es muy interesante, que vemos y es creo que ya conocida para muchos de ustedes, por el tema de lo visible y lo que no se ve en una empresa. La parte superior, lo que vemos siempre como algo exitoso, que desafortunadamente los demás no ven lo que hay atrás, que es todas esas persistencias, el fracaso, el sacrificio, los buenos hábitos, todo aquello que tenemos que hacer para lograr este éxito. Entonces, el éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Claudia Costa y en un momento me voy a presentar de manera más oficial. El tema de hoy es Calificas para un Crédito por la parte de Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica, Dirección General Ajunta de la Promoción Institucional de Nacional Financiera. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo la participación del día de hoy? ¿Cómo va a ser la dinámica de esta sesión digital? Bueno, vamos a usar el chat para interactuar de manera positiva y de manera muy puntual. La atención a sus preguntas será únicamente a través del módulo de preguntas y respuestas que puede ser a través del chat. Una servidora dará lectura a los comentarios y preguntas y verá las dinámicas entre empresarios. Y agradeceremos contestar nuestra encuesta de satisfacción. Los materiales didácticos del presente programa serán compartidos con ustedes únicamente durante esta sesión. Bueno, mi nombre es Claudia Costa Quintero. Soy licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana y licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional. Cuento con una maestría en Economía y Negocios por la Universidad de Anáhuac y de la Ciudad de Jalapa. Y así como especialista en Economía Financiera por la Universidad Veracruzana. Como verán, soy orgullosamente Veracruzana y Jarocha, certificada por conocer en las normas de diseño y impartición de cursos presenciales. Cuento además con certificaciones diversas en coaching y programación neurolingüística. Tengo más de 16. Se nos quedó congelada su imagen. Creo que está teniendo alguna dificultad con su internet. Si gusta apagar su video para que le optimice el recurso de audio. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ya se escucha, pero la imagen se quedó congelada. Ok. Bueno, voy a continuar, pero ven perfectamente la presentación. Sí, la presentación se ve correcta. Bueno, perfecto. Le agradezco. Muchas gracias. Y cualquier cosa, por favor, también menciónenme cualquier detalle. Reiterando, bueno, soy fundadora y directora de consultores a Costa Quintero y asociados desde hace más de 16 años como promotoría externa de Nacional Financiera en la zona sur del país y actualmente también en la zona occidente. Y actualmente formamos parte de la red de consultores MIPIMES, de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica de Nacional Financiera. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a arrancar con nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo del tema de hoy? Bueno, que ustedes como participantes identifiquen los elementos cuantitativos y cualitativos en el negocio, así como los factores de riesgo durante el proceso de la selección y solicitud y evaluación de un financiamiento. Hoy por hoy, bueno, una de las grandes preocupaciones que tenemos también al interés de la institución, como les comento, una servidora tenía bastantes años trabajando con el tema de la recaudación de documentos para la integración de los expedientes al amparo de los programas de NAFIN, es que desafortunadamente no cumplimos con muchos de los criterios por muchísimas razones. Puede ser una entre un poco de falta de organización documental. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos documentos actualizados. Resulta que nuestra constancia de situación fiscal tiene varios años que no la actualizo. Hoy por hoy, bueno, por esta actualización que nos pidieron de alguna manera por Sosa, lo estamos haciendo. Pero a veces esa dirección no coincidía con la que estaba en nuestra constancia, con nuestro comprobante de domicilio. Teníamos ya INES que estaban, pues, canceladas, ¿no? Y que nos las seguían mandando como si estuvieran actuales y realmente ya estaban hasta perdidas. Cosas como estas. Entonces, lo que se pretende es que antes de la búsqueda de un financiamiento, hagamos una introspección y diseñamos justamente esta presentación para poder ser más claros en la búsqueda de un financiamiento. Vamos a arrancar con varios puntos. Vamos a hablar primero de una introducción. ¿Cuáles son los factores de decisión? ¿Qué son los estados financieros? ¿Cuáles son los índices que normalmente ocupa una institución para evaluar? ¿Lo que implica una visita ocular? Y daremos al final algunas conclusiones. Vamos a partir de la palabra ¿Qué es un crédito? ¿Qué es un crédito? Algunos de ustedes me podrían decir ¿Qué es crédito? ¿Qué entienden por crédito? Me ayudan en el chat. Vamos a interactuar de manera ágil entre todos para que yo no me sienta únicamente que estoy aquí hablando sola. ¿Me pueden decir en el chat qué entienden por crédito y qué para qué es el crédito? Es un préstamo, muy bien. Es un apoyo económico. ¿Entendemos la diferencia entre apoyo y crédito? Creo que esa es también una pregunta interesante. Exacto, es un préstamo que tengo que pagar. Un dinero que obtienes de manera adelantada, inmediata, pero lo que lo debes. Es excelente. Exactamente. A veces confundimos y me pasaba mucho cuando se acercaban directamente a Nacional Financiera. Porque también hay que diferenciar. Nafin es una paraestatal de gobierno federal, no es una secretaría quien funge a través de recursos, a través de la Secretaría de Cien de Crédito Público. Sin embargo, a diferencia de una secretaría que sí tiene programas que son a fondo perdido, Nafin tiene que recuperar en sus recursos, como bien lo están poniendo en la pantalla. Es dinero que se debe de prestar, pero tenemos que recuperar para que con dichos intereses o de estos beneficios podamos seguir ayudando a otras micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, tenemos que partir en entender que no es lo mismo un crédito que un programa de apoyo a fondo perdido. Un crédito se tiene que pagar y tenemos la necesidad de ver la parte de la recuperación. Ahora bien, tenemos que entender que la palabra crédito deriva de dos vocablos. Dos vocablos del latín que es credere que es creer y creditin que es reputación. ¿Y qué nos dice esto? Que es creo en ti. La palabra es creer en ti, desafortunadamente ha quedado un poco en desuso. Cada vez nos cuesta más trabajo creer en más personas y obviamente cada vez también los intermediarios financieros nos ponen ciertas limitantes que vamos a ver más adelante a través del artículo 65. Pero el por qué surge también este artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito. Bueno, importante, debe representar el crédito una opción de crecimiento para la empresa. No verlo como una actividad extra en donde a lo mejor ocupemos los recursos para otras inquietudes personales y que no sean exclusivamente para el crecimiento de la empresa. Y es muy importante entender los componentes que incluyen un crédito. Bueno, ¿cuál es el monto que voy a solicitar? Entender cuáles son las tasas de interés que se están manejando, los plazos. Fíjense, algo muy curioso que me pasaba mucho con las microempresas es que cuando les decía, hablando, por ejemplo, de un programa como es el Impulso Más Estados que ha estado en algunos de los estados de la República trabajándose, les decíamos la tasa de interés es del 13 por ciento anual. Cuando nos decíamos 13, híjole, es altísima y para mí, vaya, no, no es por nada, pero creo que es una tasa bastante óptima comparada con algunas instituciones que pueden manejar una tasa del 6 por ciento mensual. Y si nosotros nos vamos a nuestra tarjeta de crédito, pues podemos observar que aproximadamente en cuanto nos cuesta la anualidad de esa, de ese pago de interés por la tarjeta. Entonces es muy importante entender esos componentes del crédito. También identificar qué tipo de solicitante soy, si soy una persona física o soy una persona moral. También las características cambian dependiendo el giro, la actividad a la que yo me dedique, ¿verdad? Voy a poner un video, me pueden indicar si lo escuchan, por favor. ¿Se escucha? No, no, no se escucha, ¿verdad? Déjenme ponerle, por favor, los permisos para poder escucharlo. Denme un segundo, por favor. Voy a salir un momento de la presentación para poder hacer este movimiento. Voy a salir un momento de la presentación para poder hacer este movimiento. Listo, creo que con esto no tendremos problema. Aunque todos pensamos conocer el significado de la palabra crédito, si tomamos un diccionario, encontraremos hasta 10 definiciones diferentes. Por ejemplo... Opinión que goza a alguien de que cumplirá puntualmente los compromisos que contrae. Persona que es digna de crédito por su honorabilidad. Ambas se refieren a la capacidad que tiene una persona o una empresa para obtener de un tercero el dinero que necesita para invertirlo en su negocio o para la actividad económica que desarrolla. El origen de la palabra crédito proviene del latín creder, que significa creer, confianza. De manera más formal, el crédito es una transacción que se da entre dos personas, físicas o morales. Una de ellas le otorga un recurso a otra con la promesa de que será devuelto tiempo después con un beneficio adicional. En esencia, este es el crédito. En el caso de la relación con un banco, su función de crédito es canalizar de manera eficiente los recursos hacia empresas y personas para impulsar el desarrollo económico y la creación de valor. Tal es el caso de un empresario como tú, dueño de una micro, pequeña o mediana empresa que requiere dinero y recurres a una institución bancaria para pedir un crédito que te permita solventar los gastos o inversiones para tu negocio, con la promesa de pagarlo a un plazo y monto establecidos. Por ejemplo, para comprar mercancía, pagar salarios, mejorar instalaciones, adquirir maquinaria. Esto es posible ya que una de las funciones de los bancos es brindar apoyo financiero a empresarios como tú. Pero es importante tener presente que el dinero que te prestan no es propiedad de los bancos. Proviene de las cuentas de ahorradores y depositantes que confían sus recursos y con quienes el banco tiene el compromiso de reintegrárselos en cuanto lo requieran. Por ello, cuando el banco te otorga un crédito, debe tener certeza de la forma en que podrás reintegrarlo y así tenerlo disponible para sus clientes. Vamos a partir de el solicitante de crédito debe preparar un planteamiento concreto al intermediario financiero. Son cinco preguntas básicas. ¿Qué quiero? ¿Cuánto y cuándo lo necesito? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo y cuándo lo puedo pagar? ¿Y cómo puedo garantizar el PAS? Cinco preguntas básicas que además nos ayudan también a entender el artículo sesenta y cinco de la ley de instituciones de crédito. Me voy a adelantar a una diapositiva con la finalidad de que podamos entender primero el artículo sesenta y cinco y de ahí ver cómo nosotros vamos a responder este cuestionamiento. El artículo sesenta y cinco de la ley de instituciones de crédito establece que para el otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de crédito deberán de estimar la viabilidad económica del proyecto, los plazos de recuperación, la situación económica del acreditado, la calificación administrativa y moral y las garantías que fueran necesarias. Yo marcaría en color rojo las palabras viabilidad, plazos, situación, calificación y garantías. Fíjese qué interesante es este artículo sesenta y cinco. Usualmente cuando trato de expresarle a una empresa, estos conceptos lo trato de manejar en un lenguaje más coloquial. Me gustaría preguntarles a ustedes si yo les pidiera un financiamiento hoy por hoy de ciento cincuenta mil pesos. ¿Me lo podrían prestar? ¿Alguien diría yo te lo presto, Claudia? ¿Me pueden contestar por el chat? ¿Me pueden contestar por el chat? ¿Me pueden contestar por el chat? Pues no es tan fácil, ¿verdad? Tendrías que dejar una garantía. Claro, muchos es parte normal que me digan, pues no sé por qué, no sé si sepas pagar. Claro, tendría que ver tu historial crediticio, saber cuál es el destino. Justo, miren, cuando hablamos de la viabilidad económica, es a qué te dedicas. Es parte de la pregunta. No voy a regresar tantito, ¿no? Dice, ¿qué quiero? O sea, necesito primero saber a qué te dedicas, qué haces. ¿Eres una empresa nueva? ¿Eres una empresa que ya se ha desarrollado? ¿En qué giro te encuentras? ¿Eres comercio, industria, servicios? ¿Cuál es tu actividad principal? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Tienes un solo cliente? ¿O le trabajas exclusivamente al sector privado o al sector gubernamental? O sea, son cuestiones que para ustedes, que serían, vamos a ponernos en los pies del prestador. Obviamente les interesa saber, quieren saber cuándo van a ustedes tener la factibilidad de recuperar este dinero que están prestando. La segunda cuestión sería, a ver, ok, cumples con todos los criterios, Claudia, pero ¿cuándo me lo vas a pagar? O sea, me refiero a un mes, dos meses, un año, dos años, cinco años. ¿Cuál es el plazo en el que tú consideras adecuado para el pago de este financiamiento? La situación económica del acreditado. ¿Qué consideran que se evaluará en esta parte de la situación económica? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que pedirme para evaluar esta situación económica? Ayúdenme en el chat. ¿Estados de cuenta, estados financieros? Exacto. Presentarme, ¿no? En términos coloquiales sería a lo mejor, enséñame tu libreta de ventas, tus notas de ventas, tu facturación, tus estados financieros. Hablando de libreta de ventas, evidentemente no, lo estoy diciendo en términos coloquial, pero esto no nos serviría. Tiene que ser información que me permita tener certeza que efectivamente esos son los ingresos que estás teniendo. Como repito, a través de tu facturación, a través de tus estados financieros, a través de tus estados de cuenta, para yo tener certeza de que tienes ese flujo de operación que me estás mencionando. Cuando hablo de la calificación administrativa y moral, ¿qué se verá en ese apunto? ¿Me ayuda? ¿Qué podremos identificar en la parte de calificación administrativa y moral? ¿Alguien sabrá? Alejandre dice, referencias. Sí, y ¿cómo podré encontrar esas referencias? En términos coloquial diríamos, bueno, pues a la vecina, a la comadre, a la tía, pero ¿cómo lo hará a través de una institución bancaria? Bueno, no es otra cosa que el famoso buro de crédito, ¿verdad? Es revisar nuestro historial, conocer la calificación que tenemos en este momento y que también algo que deben de considerar, que antes de la búsqueda del financiamiento, ustedes mismos puedan consultar el propio buro. Es muy sencillo hacerlo, es gratuito una vez al año y que les permita a ustedes tener también la tranquilidad de que no hay a lo mejor un homónimo, de que haya una cuenta que no está saldada y que a lo mejor tienen alguna problemática. Poder revisarlo, porque ha pasado que algunos empresarios lo descubren hasta el momento que tienen la necesidad del financiamiento. Y es cuando viene la negativa de que no puede haber sin saber nosotros que tenemos un problema atrás y las garantías que fueran necesarias. No todos los financiamientos tienen una garantía hipotecaria como tal. O sea, a veces se dice que es la propia del crédito. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor si estoy comprando un automóvil o un equipo de transporte, lo que queda como garantía se dice que... En el crédito, el crédito es de factura que... ...los 2.5 millones de pesos, el financiamiento. Si fuese arriba de... Perdón, una garantía real que podría ser en este caso... Todo depende del... Entonces, en la parte del artículo 65, ustedes podrán observar que contesto básicamente las preguntas, ¿no? ¿Qué quiero? Pues bueno, obviamente depende de mi actividad, ¿no? Si lo quiero para capital de trabajo o lo quiero para activo fijo, que ahorita más adelante hablaremos de estos conceptos. ¿Cuándo y cuándo lo puedo pagar? ¿Para qué voy a utilizar este financiamiento? ¿Cómo es que puedo pagarlo y cómo puedo garantizar el pago? Prácticamente va relacionado con las preguntas del artículo 65 de las leyes de instituciones de crédito. ¿Me escuchan bien? Veo que me ponen por ahí que no se escucha. Ya mejoró. Hay intermitencia, ¿verdad? Con el internet. Una disculpa. A veces tenemos problemas con esto, pero espero que me estén escuchando y cualquier cosa estoy puntualmente para poder responder preguntas o dudas. Pueden ponérmelas por el chat. ¿Qué información se necesita para poder nosotros arrancar una solicitud de crédito o, en este caso, una petición? Todo surge a través de la necesidad llenando una solicitud, un formato que normalmente, por ejemplo, en el formato de datos generales, que lo que nosotros solicitamos es como una, de manera muy básica, tener como una currícula de lo que está pasando con el negocio, ¿no? ¿Quién eres? Es decir, tu nombre comercial, tu nombre de la empresa, perdón, nombre comercial de la empresa o nombre o razón social del empresario. ¿Quién es el representante legal, su domicilio fiscal, su RFC? Entonces, normalmente también identificar su antigüedad, que sea una empresa mayor a dos años, que, bueno, cuente con doce estados de cuenta o, como mencionaba, dos estados financieros, ya sea, hablando ahorita que estamos en dos mil veintidós, sería el mes de junio, que sería parcial a la fecha, el año dos mil veintiuno y el dos mil veinte, al igual que sus declaraciones, o en su defecto podemos omitirlo con las doce carátulas de sus estados de cuenta. Requerimos, obviamente, también información de, respecto a su acta constitutiva, su identificación del representante legal, reitero, la información financiera e información del obligado solidario. En caso de personas morales, puede ser el propio representante legal o en caso de una persona física o un tercero, que se requiere identificación oficial, un comprobante de domicilio, y normalmente en un formato de relación patrimonial. Información también que debe de cumplir con la documentación solicitada por los bancos dependiendo del crédito a solicitar. Quiero aclarar aquí algo también muy importante. Por ejemplo, en el caso de Nacional Financiera, siempre se requiere de un intermediario financiero para la colocación de los recursos. Al ser una banca de segundo piso, no se tiene la estructura para poder llegar a todos los municipios del país. Entonces, por lo tanto, requerimos de estas grandes fuerzas que son y la recuperación del financiamiento. Algo también que quisiera yo aclarar y acotar también en esta parte. ¿Para qué es el crédito? El crédito nos permite aprovechar oportunidades de negocio, invertir, respaldar acuerdos comerciales, capitalizarnos, dar crédito a otros negocios, vender más, renovar maquinaria, hacer negocios internacionales. Pero, para lo que no es el crédito. Y esa es la parte que tenemos que cuidar, ¿no? ¿Para qué no es el crédito? Para adquirir autos para uso personal. Sufragar festejos familiares. Perdón por la expresión, pero cirugías plásticas o asuntos no relacionados con el negocio, como realizar también viajes. Muchos de los grandes problemas que se llegan a presentar por el no poder pagar este tipo de financiamiento es precisamente por este tipo de situaciones que lo ocupamos para actividades no propias del negocio. ¿Cuándo no pedir un crédito? Cuando hay un gran decremento en las ventas sin perspectivas claras de mejora. Una generación de pérdidas, estar sobreinventariado, problemas estructurales, incluso si existe una quiebra técnica. Entonces, repito, no está en financiamiento. Nosotros, evidentemente, estamos para ayudarles, para darles todo este tipo de asesoría personalizada, sin ningún costo. Y la intención es, pues bueno, hacer que ustedes puedan tener las posibilidades de tener una mejor opción de financiamiento a un costo más barato. Algunos de los tips que les puedo dar es tener credibilidad y tener acceso a un crédito. Es una ventaja estratégica y fundamental. Y debemos desarrollarla y cuidarla. Recuerden, por favor, que una empresa con acceso a crédito es por lo general una empresa bien administrada y una empresa exitosa. Entonces, cuidar muy bien cuál va a ser el destino del crédito, cuáles van a ser los plazos de recuperación, la moneda en la que se desea contemplar o contratar el crédito y evaluar el tipo de interés que estoy pagando. Algo que también quisiera mencionar aquí, antes de continuar con mi siguiente apartado de un caso práctico que vamos a ver, es cómo se clasifican los tipos de financiamiento. Otra de las grandes dudas que llegan a surgir cuando estamos nosotros integrando su expediente o cuando les estamos haciendo la encuesta para reconocer hacia dónde van a dirigir su crédito es que no se distingue los conceptos capital de trabajo y inversión. ¿Me podrían poner en el chat cuál es el crédito para capital de trabajo o para cuándo se debe utilizar este concepto de capital de trabajo y cuándo inmersión? Vamos a partir de la palabra capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es lo que tenemos, dice Ana María. Salene, cuando ya se tiene un negocio y se requiere expandir, ¿qué más? ¿Qué entendemos por capital de trabajo? Para las compras de materia prima, dice Diana. Muy bien. Los activos de una empresa, dice Celene. Miren, es bien importante conceptualizar conceptualizar lo que es el capital de trabajo. Yo lo denominaría como el corazón de nuestro negocio. Es decir, el corazón para nosotros es el órgano más importante que en el momento que deja de latir, deja de funcionar, dejamos de funcionar. Es correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué sucedería si yo no tengo los recursos para poder comprar, como bien lo dijo la compañera, la materia prima? Si yo no tengo para poder pagar mis gastos fijos, ¿cuáles son mis gastos fijos? No, mina, luz, agua, teléfono, renta. Eso es nuestro corazón. O sea, si nosotros, si hoy por hoy que abro mi negocio o que ya estoy trabajando, pero no tengo los recursos suficientes para poder pagar mis costos fijos, quiere decir que estoy en problemas. Entonces, requiero dinero para capital de trabajo, ¿qué son estos conceptos que acabo de mencionar? A diferencia del tema inversión. El tema inversión tiene que ver con el tema infraestructura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de créditos para capital de trabajo, se dice que se pagan por medio de las ventas. Y cuando hablo de créditos para inversión o activo fijo, se pagan a través de las utilidades de un negocio. Entonces, hoy por hoy, si yo, por ejemplo, quisiera comprar un vehículo para poder, pues, llegar o aumentar mis ventas, tengo que ver que tenga las suficientes utilidades, es decir, después de los pagos de costos fijos y variables y lo que me queda de utilidad para poder pagar ese financiamiento. Si hoy por hoy lo que yo necesito es la compra de materia prima, pues lo más conveniente es que pida un crédito para capital de trabajo. Pero fíjense aquí otro concepto importantísimo. Los créditos de capital de trabajo se pagan en un corto plazo, que el tiempo corto es máximo un año. Los de activo fijo pueden ir a mediano y largo plazo, que es hasta 5 o 15 o 20 años si estamos hablando de infraestructura. Denme oportunidad de leer lo que me ponen en el chat, nada más rápidamente para hacer aquí una pequeña pausa. Me dice Adrián, el dinero que podemos invertir y sea redituable. Alejandra, el que utilizan para diversos gastos, sueldos, compras, pagos a proveedores. Exactamente, eso es capital de trabajo. Lo que mantiene un negocio flote. Exactamente. O sea, cuando nosotros hacemos mal uso, y no es que hagamos mal uso, más bien conceptualizamos de manera errónea la solicitud de crédito nos puede traer problemas. ¿Cuáles serían esos problemas? Bueno, simplemente pagar muchísimo interés, que no es lo que queremos nosotros como empresarios. Imagínense que ustedes tienen un negocio que requiere materia prima. ¿Cómo qué puede ser? Vamos a irnos a un negocio que lo podamos ver más papable la materia prima. Una tienda de abarrotes. Yo tengo tiendas de abarrotes y para que mi tienda pueda estar trabajando, pues requiero comprar materia prima, que son las latas, las verduras, pues jabón, líquidos, etcétera. Todo esto es que es materia prima, se compra a través de un crédito de capital de trabajo. y lo importante es, imagínense que se paga a través de una tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito tiene un periodo de un mes para que tú no pagas absolutamente nada de interés si es que lo pagas puntualmente. Entonces, la intención es que tú compres la mercancía, inmediatamente vendas y con lo que estás cobrando, estés pagando tu financiamiento. Entonces, prácticamente no estarías pagando nada de interés. Esto lo estoy, repito, lo estoy explicando de manera muy breve con un ejemplo de una tienda de abarrotes. Pero esa misma tienda hoy por hoy resulta que quiere comprarse una motocicleta para poder tener un sistema de reparto. Lo que ella tiene que evaluar es, primero, ¿cuánto le está quedando de utilidad del negocio? Y después de esto, ver la posibilidad de esa adquisición y ya irse, no a un corto, sino a un mediano plazo, porque no sería conveniente pagarla a un mes ni a dos meses, sino a lo mejor con un poco más de tiempo, dependiendo también del monto de este artículo que va a comprar. No sé si estoy siendo clara, me gustaría que me pusieran en el chat si estoy siendo clara con esto que estoy conceptualizando. ¿Me ayudan? Muy clara, los tipos de financiamiento se clasifica por su plazo y destino que acabo de mencionar para capital de trabajo e inversión y los créditos de capital de trabajo se pagan a corto plazo, mientras los de inversión y activo fijo se pagan a un mediano y a un largo plazo. Existe también una clasificación por su disponibilidad. ¿Cuál es su disponibilidad? Hay créditos revolventes y no revolventes. ¿Saben identificar la diferencia entre estos dos? No, ok. Todos han manejado una tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿O conocen las características de una tarjeta de crédito? Ok. La tarjeta de crédito es un crédito revolvente porque es, o sea, no es la única, el único instrumento que sea revolvente, pero es para que yo pueda explicarlo y entenderlo más fácilmente. Un crédito revolvente es que una institución te abre una línea de financiamiento con un importe específico. Hablemos, por ejemplo, de la tarjeta Hoy por Hoy fui y revisaron mi información y me autorizaron una línea por 50 mil pesos. Esos 50 mil pesos yo puedo utilizarlos de la manera que se me haga más adecuada. Por ejemplo, yo hoy quiero ir a comprar para mi tienda de abarrotes 20 mil pesos en materia prima. Resulta que antes del corte del mes yo ya recuperé mi dinero y voy y pago otra vez ese dinero y vuelvo a tener la revolvencia de los 50 mil. A eso se le llama créditos revolventes. A diferencia de uno no revolvente que es una línea simple. La línea simple es me autorizan esos 50 mil, me dan mi tabla de amortización de pagos fijos mensuales, voy pagando y cuando termina la vida útil de ese crédito termina. Entonces, es importante también entender estos dos conceptos. Hay empresarios que por su propia actividad les interesa a veces tener líneas de crédito revolvente. Le pasa mucho al esquema de la construcción, porque a lo mejor hoy por hoy tienen un arranque de obra y necesitan el dinero para poder arrancar este proyecto. Entonces, una línea revolvente para ellos es muy atractiva. No solamente se utiliza en términos de la tarjeta de crédito. Existe también otra clasificación que es por su garantía. Hay créditos quirografarios o sin garantía. El propio concepto me lo dice, no estoy dejando una garantía como tal o con una garantía específica que puede ser como hace un momento dije, un crédito hipotecario o puede ser también la propia del crédito, la factura de lo que nosotros estemos comprando. Ok, hasta aquí voy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Todo bien, licenciada. Nada más un pequeño aviso. Sí, adelante. Estamos solicitando a través del chat que nos escriban su nombre completo y su correo electrónico en un solo mensajito, por favor. excelente, claro que sí. Gracias. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver rápidamente un caso práctico que se llama Tortillería de Maíz La Mexicana. Tortillería de Maíz La Mexicana es una empresa que inició operaciones en el 2007. Alejandro Martínez es el fundador y propietario y Tortillería de Maíz La Mexicana maneja un solo producto, la tortilla de maíz. La tortilla de maíz día a día incrementa su demanda por ser considerada como un alimento de la canasta básica y la cual siempre está presente en la mitad de los mexicanos. En el 2018, Alejandro amplía su negocio abriendo una sucursal en la ciudad y en el 2019 ya contaba con la matriz y dos sucursales y se acercaron tres comedores industriales para comprarle su producto. Para el 2020, se mantuvo con sus tres locales ubicados en el punto estratégico de la ciudad. Los clientes de Alejandro son las familias ubicadas a un kilómetro a la redonda de la Tortillería y así mismo ya estaba atendiendo a los cinco comedores industriales. Para 2021, Alejandro planea ampliar su negocio adquiriendo maquinaria y equipo nuevo para producir tortillas de maíz y esto se debe a que el negocio está creciendo del lado de los clientes empresariales. En lo que se encuentra en seguida a uno de los negocios quedó vacante quedó un local vacante por lo que su negocio se extenderá y se harán adecuaciones de los dos locales para que quede como un solo negocio con un costo aproximadamente de 30 mil pesos para adecuaciones de local y para capital de trabajo necesita 20 mil. Ahí estamos ya viendo parte de los conceptos que hemos platicado que es capital de trabajo y activos. El equipo para fabricar la tortilla de maíz tiene un costo de 300 mil pesos. Permítame un segundo. Perdón. Consta de una maquinaria de tolva de 60 mil una paila de 200 kilogramos una revolvedora de 50 kilogramos una molina de San Luis dos enjuagadores de mixtamal un recibidor de masa un mostrador de 1.5 metros y una báscula digital. Por este motivo Alejandro Martínez se ha acercado a un banco para solicitar un financiamiento para el equipo y así como para la adecuación de instalaciones y capital de trabajo. Alejandro Martínez pone a la disposición del banco la información tanto cualitativa como cuantitativa para que el ejecutivo evalúe y determina si es adecuado el otorgamiento del crédito. El otorgarle un crédito de 300 mil y los otros 50 mil serían aportación del empresario al proyecto. Vamos a ir viendo estos factores de decisión como Alejandro seguramente muchos de ustedes han pasado por esta situación o sea quiero crecer pero para que si se dan cuenta él ha formulado un poco el que quiero para que lo quiero cómo y cuándo lo puedo pagar esta parte de que ya tiene también un desglose muy claro de los equipos que pretende adquirir y eso es lo que también le sugerimos a muchos de ustedes o sea que antes de acercarse al hacer la petición es tener muy claro ya un checklist o un documento en donde tengan sus cotizaciones montos exactos y que esto les permita también tener mayor certidumbre de si es lo que necesita el negocio. ¿Cuáles son estos factores de decisión? El otorgamiento del crédito requiere por lo tanto elementos de juicios que debemos obtener tanto del solicitante como de terceros que son los factores cualitativos los factores cuantitativos y los factores de riesgo vamos a ir clasificando cada uno de estos voy a la siguiente ¿Cuáles son estos factores? pues nuestra capacidad de pago los elementos cualitativos hablamos de las cualidades no de nuestro negocio cuando hablo de cualidades es las características de qué tipo de negocio el giro de qué tipo de nicho de mercado estoy atendiendo todo aquello que normalmente solventamos en la solicitud que incluso nos dicen bueno nuestra capacidad instalada a veces desconocemos para qué ponemos todos estos conceptos ¿cuáles son tus principales clientes? ¿cuáles son tus principales proveedores? es como como indagar un poquito en que me expliques qué haces cómo lo haces y cuáles son tus expectativas de crecimiento los factores cuantitativos básicamente están relacionados con la parte monetaria ¿no? que es lo que decimos esos elementos de decisión que son el balance general el estado de resultados analizar realmente si tienes el flujo de operación suficiente para poder solventar este financiamiento y por último las garantías ¿no? que es una promesa de pago y aquí yo quisiera hacer una reflexión que se dice los créditos se dan con la garantía pero no por la garantía ojo con esta expresión porque la la menciono así a las instituciones financieras no les interesa quedarse con sus recursos no les interesa quedarse con su hipoteca lo que ellos quieren es recuperar lo que están prestando para poder seguir financiando entonces por eso se dice los créditos se dan con la garantía pero no por la garantía hoy por hoy es parte fundamental y como ustedes me lo decían hace rato te presto siempre y cuando me dejes algo para saber que me vas a pagar pero al final ustedes quieren que yo les regrese su dinero y yo que me regrese mi garantía ¿si queda claro? ¿me están escuchando por ahí? ¿me pueden poner en el chat si vamos bien? perfecto entonces veamos aquí ¿qué incluiría o qué determinaríamos como factores cualitativos para la tortilla de maíz la mexicana? en la parte de la descripción y justificación del crédito tenemos que ver si el financiamiento ¿para qué es el financiamiento? para ampliar el negocio se está entendiendo un nuevo nicho de mercado que es en este caso el sector empresarial se requiere capital para nuestra maquinaria y equipo adecuado de la instalación y para la materia prima así como lo están ustedes viendo en pantalla lo adecuado sería que ustedes también hagan esta reflexión y ese análisis al interior de sus empresas por ejemplo el caso de la experiencia de la empresa iniciamos operaciones en el 2007 está ubicada en Nogales Sonora cuenta con tres establecimientos está registrada como persona física con actividad empresarial ya estamos demostrando la antigüedad es como un pequeño resumen o currículum de nuestro negocio nuestro giro sector alimentos productos de tortilla de maíz productos cuenta con 10 colaboradores ¿a qué nicho de mercado atendemos? atiendo bueno un radio de influencia de un kilómetro de la redonda la ubicación que se tiene actualmente su cliente principal son las ambas de casa porque también es para el consumo familiar y el sector empresarial entonces ustedes pueden ir haciendo su propio listado de cuestiones cualitativas o información cualitativa alrededor de lo que tienen ustedes en su empresa ¿cuál es la información cuantitativa? ya es buscar de manera más propicia cuánto vendo cuánto me genera de utilidades cuál es tu liquidez cuál es tu flujo de operación y esto ¿quién nos lo otorga? pues los famosos estados financieros o nuestros estados de cuenta dentro de la información cualitativa lo que queremos reconocer es cuál es la liquidez o proximidad de un activo en convertirse en dinero ¿ok? la rentabilidad que es la relación que existe entre las utilidades y el patrimonio y el flujo que es la capacidad para atender las obligaciones futuras entonces es por ello que es muy importante que nosotros hagamos un análisis de esta información financiera o esta información cuantitativa y identificar también los factores de riesgo que podemos tener según el giro de negocio por ejemplo hablando de riesgo país no le afecta en este momento porque cuenta con un fomento a la inversión y con programas de financiamiento accesible no le afectan los cambios que se estén viviendo a nivel nacional en lo económico político y social hablando de riesgo país pero fíjense también cuando hablamos de riesgo también podemos pensar hoy por hoy un tema de la pandemia generó un riesgo país y en términos mundiales ¿no? pero en el caso por ejemplo la tortilla que es un producto de canasta básica no sufrió tanta afectación como a lo mejor otros sectores en donde hubo una prohibición del cierre del tipo de actividad ¿no? entonces es muy importante también reconocer el tipo de riesgo que tenemos por el giro que nosotros nos estamos desempeñando el riesgo financiero en este caso no está sujeta a tipo de cambio tipo de interés ni le afecta por el crédito que desea solicitar de mercado no afecta por el giro de negocio pero tenemos que identificar en qué giro estoy yo parada para saber si tengo una afectación como riesgo financiero ¿no? el riesgo industria no hay barreras de entrada el nivel de rentabilidad es entre el 10 y 20% la tendencia de crecimiento es estable ya que es un producto de canasta básica vuelvo a reiterar pero entonces tendremos que hacer nosotros ya como dueño de empresa una introspección para ver cuál es el riesgo industria que sufro yo según mi giro de negocio la experiencia de pago no situación financiera de la empresa características trayectores fíjense en la parte de experiencia de pago aquí es un dato muy curioso porque hay sectores que desafortunadamente este factor les complica la existencia aquí voy con este concepto a lo mejor yo soy muy bueno y muy puntual en mi pago pero como estoy en el giro o la rama de la construcción o estoy en el giro o la rama del transportista y que el transportista tiene una experiencia de pago negativa a lo mejor eso me da una puntuación menor para mi financiamiento desafortunadamente esto pasa dependiendo repito también el sector en el que nos estemos encontrando muy bien hasta aquí me escuchan ok antes de entrar al tema de los estados financieros voy a recapitular la importancia del proceso para poder obtener un crédito entonces bueno hoy por hoy dijimos que es importante el llenado de una solicitud el llenado de la solicitud me va a permitir primero a tener un primer filtro ese primer filtro es la revisión de mi buro de crédito en esa revisión de buro de crédito me van a decir básicamente si podemos o no continuar con el trámite después de que me den el visto bueno de poder continuar ya nos vamos a ir a la revisión documental en este caso precisamente la revisión de los análisis de los estados financieros por eso quise hacer una pausa en este apartado por la importancia de hacer esta revisión que vamos a ver cómo se hace y de estar todo positivo nos vamos a ir a una formalización una disposición y seguimiento y recuperación de este crédito pero ojo hay un apartado que también se conoce como comité de crédito este queda como intermedio en el caso en el dado caso de que a lo mejor yo tengo una necesidad de un mutuo específico y al hacer la evaluación financiera el importe no alcanza a ese monto muchas veces se somete a un comité de crédito para poder hacer esta evaluación es muy importante que ustedes como empresarios entreguen toda la información en tiempo y forma sin que sea a destajo ¿qué quiere decir esto? información de la empresa completa que es la información legal la información jurídica y la información de la bar y las garantías el omitir alguno de los documentos únicamente lo que va a pasar es retrasar su expediente y se va a tener que ir como dirían coloquialmente la colita yo no yo no puedo completar su tramitología por partes tiene que venir un documento completo que incluya la solicitud el alta de hacienda el comprobante de domicilio los estados de cuenta acta constitutiva identificación oficial la información de su obligado y cuiden mucho por favor como recomendación revisar que la dirección por ejemplo del comprobante de domicilio coincida tal cual viene su constancia de situación fiscal revisar que cuando manden por ejemplo el acta constitutiva venga con el sello del registro público de la propiedad eso nos ha pasado muchísimas veces que retrasa el trámite porque no lo mandan con el famoso registro público de la propiedad y hoy por hoy que se hace el registro electrónico que pasa que tiene más de ocho hojas algunos de los casos me ha pasado con algunas empresas justamente en la zona occidente en que me mandan esta parte cortado o a lo mejor en su momento el notario no se las entregó completas revisen que tengan la información completa de su acta constitutiva y de su registro público de la propiedad también es frecuente que aun cuando la empresa está dedicada a solicitar perdón esté decidido a solicitar un préstamo a una institución bancaria llegue a abandonar el trámite debido a que el conocimiento de aquella información que deba generar para el banco pueda no quedarles clara entonces por eso reitero también estamos nosotros para poder ayudarles a gestionarlo y que sea mucho más sencillo el poderlo realizar importante revisen su antigüedad su experiencia con los directivos también se les va a revisar también su buro de crédito a los accionistas del negocio entonces tratemos de llevar una vida más sana en buro de crédito me voy a el apartado de estados financieros ¿cómo se componen nuestros estados financieros? nuestros estados financieros están integrados por un balance general y un estado de resultados el balance general normalmente es el que nos permite observar la parte medular de nuestro negocio o sea cuánto tenemos en cuestión de activos que son todos los bienes y derechos de la empresa todos los pasivos que son las dos obligaciones a cargo de la empresa el capital contable que es el patrimonio inversión hecha por los dueños del negocio y se complementan con las ganancias o reservas que se han tenido en ejercicios anteriores el balance general es fundamental también para nosotros conocer el comportamiento de su negocio por ejemplo hoy por hoy estoy llevando un programa de impulso de más estados en el estado de Veracruz y repito por eso les decía que la parte de entender el giro la actividad del negocio es muy importante porque alguien que se dedica a la construcción a lo mejor si me presentara únicamente estados de cuenta yo puedo observar que su flujo de efectivo no es constante ¿por qué? porque la actividad de ellos no es como la de un comerciante que mes a mes está teniendo movimiento dinero en el caso de la construcción va muy en picos ¿no? hay meses que a lo mejor tuvieron un buen ingreso o a lo mejor en lo que arrancó la obra y en lo que cobraron tardaron dos meses en que cayera un flujo un pago importante y para eso el estado financiero me lo puede solventar de manera importante y no nada más quedarme con la idea de lo que viene en el estado de cuenta no sé si me estoy dando a entender con esto si me apoyan por ahí en el chat a veces el hecho de no poder interactuar en vivo me cuesta un poco de trabajo para saber si está quedando claro lo que estoy diciendo bien sé que hoy por hoy el tema de las videollamadas nos permite esta cercanía con ustedes desde cualquier parte de la república pero también a veces el por ejemplo yo como tengo la pantalla completa viendo la presentación y muchos de ustedes no ponen su cámara dejamos de tener ese reconocimiento facial de saber estamos siendo claros y siendo clara con la información entonces les agradezco mucho que me estén contestando a través del chat porque eso me permite ser más activa y saber que realmente lo que les estoy aportando sea información que les genera a ustedes en un futuro pues un aprendizaje adicional bueno recapitulando ahora la parte del estado de resultados el estado de resultados lo que va a hacer es darme el resumen de aquello que nosotros estamos teniendo en el negocio es decir cuánto vendí cuánto ah perdón aquí sigue haciendo balance general ahorita me voy al estado de resultados aquí seguimos con el balance general el balance general me va a contar del lado izquierdo bienes y derechos y en el pasivo deudas y la parte de lo que tengo como negocio es decir activos activo circulante fijo diferido que el de circulante son todos los bienes y valores con movimiento constante es decir caja banco deudores clientes el activo fijo bueno mi infraestructura y el activo diferido se traspasa gradualmente el resultado como un gasto o también muchas veces aquí ponemos aquellos gastos de instalación o operación en la parte de los pasivos vamos a encontrar una deuda corto plazo o largo plazo y el capital contable que como bien decía era la parte de las aportaciones o resultados de ejercicios actuales y anteriores que tengamos en el caso de tortillería de maíz la mexicana del señor Alejandro vemos aquí cómo se comporta su balance general cuánto tienen activos cuánto tienen activo fijo cuánto tienen pasivos cuánto tienen capital contable les pido por favor que le tomen un screenshot o un pantallazo porque ahorita lo vamos a utilizar más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado con las famosas razones financieras que es la manera en que las instituciones analizan el comportamiento de las empresas y que inclusive creo que para términos internos de sus empresas a veces es muy valioso saber cómo es que se hace esta interpretación entonces si me ayudan haciendo un screenshot o una toma de pantalla y ahorita más adelante este lo vamos a ocupar bien bueno el estado de resultados es ya la muestra detallada de lo que nosotros tenemos como ingresos costos y gastos y la utilidad o pérdida obtenida en un ejercicio no es más que la muestra del resultado de ingresos menos gastos entonces cómo es que podemos nosotros visualizar un estado de resultados cuánto vendí menos el costo de venta o costo de producción también aquí depende el tipo de actividad al que yo me dediqué no es lo mismo una empresa comercializadora que una empresa que se dedica a la producción es decir si yo me dedicara a la producción de salsa ejemplo tendría que poner bueno cuánto me cuesta la materia prima la mano de obra etcétera y cambia radicalmente a lo que nosotros tenemos como costo de venta que sería ya comprar yo la salsa como tal fabricada que no estoy viendo ni cuánto costó el empaque ni la tapa ni la etiqueta o sea yo ya la compré tal cual me cuesta 10 pesos y le pongo un sobreprecio también obviamente considerando mis gastos de operación y de venta y demás pero es importante hacer aquí ese paréntesis de ventas menos costo de venta o producción según la actividad y eso nos da una utilidad hay que restarle en los gastos de operación gastos de venta y administración que usualmente pues son nuestros gastos fijos luz, renta, agua nómina todos nuestros costos fijos menos gastos productos menos bueno también si tenuéramos algún producto financiero y eso nos da una utilidad antes de impuestos después de la utilidad de impuestos donde hay que quitar los impuestos correspondientes y eso nos dará la utilidad real de nuestro ejercicio la utilidad neta en el caso de tortillería de maíz la mexicana ponemos nuevamente las cantidades les pido que por favor me apoyen haciendo un screenshot y esto para poder nosotros hacer ahorita más adelante el este el ejercicio por favor voy bien aquí si están tomando el screenshot muy bien ¿cuál es el siguiente paso? entender qué es el flujo de efectivo recuerden que el flujo de efectivo es el saldo inicial de cada periodo es igual al saldo final del periodo inmediato anterior es decir cuánto tenemos de caja chica y cómo vamos a ir moviendo nuestros cobros nuestros pagos nuestras variaciones y el importe que quede al final es el que vamos con el que vamos a arrancar en el siguiente periodo digo en términos generales en la pantalla se ve muy sencillo pero obviamente esto implica bueno llevar una administración un proceso concreto para que nosotros podamos obtener estos resultados y aquí vemos otros screenshots que les pido que hagan sobre el flujo de efectivo del primero de diciembre de dos mil veintiuno de Tortelliría La Mexicana porque también más adelante lo vamos a ocupar aquí por ejemplo parte de las políticas que vemos es que el noventa y cinco de las ventas son al contado el noventa de las compras son al contado también o sea es parte de la propia actividad del señor Alejandro hay negocios que son así las compras de materia prima en los dos mil veinte ascienden a un millón quinientos noventa y cuatro mil ochocientos pesos y ahora sí viene lo interesante cómo es que se hacen estos índices de evaluación la importancia de estos índices de evaluación y de hecho existen ya por ejemplo parámetros de análisis referentes a cómo tenemos que hacer nosotros en función de los resultados que serán cómo es que tenemos que hacerlo un comparativo ante la industria o el sector para saber cómo se encuentra nuestro negocio ¿no? Bueno hablando de estos índices de evaluación vemos que el análisis financiero es fundamental y cómo vamos a hacer este análisis financiero puede ser de dos formas tanto vertical u horizontal existen diferentes métodos ¿no? que puede ser porcientos integrales o razones financieras uno de los más comunes es las razones financieras por la naturaleza de las cifras del balance general que son estáticas y el estado de resultados que son dinámicas por su lectura financiera sobre rotación o cronológicas en días en pesos en números en número de veces o por su objetivo de rentabilidad liquidez y endeudamiento y actividad entonces bueno vamos partiendo de nuestro balance general a hacer estas famosas razones financieras para identificar el tema del capital de trabajo esa es una medida que nos permite conocer si la empresa podrá cubrir sus pasivos a corto plazo o a su vencimiento los activos fácilmente recuerden que el capital de trabajo son los activos fácilmente convertirse y deben ser suficientes para cubrir los pasivos exigibles a corto plazo y en algún margen de seguridad por una parte vemos el activo circulante que por su disponibilidad vemos que está la caja y bancos inversiones temporales las cuentas por cobrar las inversiones y por otro lado el pasivo circulante que son los proveedores los suelos y salarios los impuestos otros compromisos a corto plazo y como en la fórmula secreta para poder hacer esto todo ya ya es todo está formulado únicamente y por eso es muy importante contar con tu balance general de estado de resultados irte a ese concepto para poder buscar de manera concreta el importe y hacer la operación que nos dice este formulario en el caso de capital de trabajo te dices el activo menos el pasivo y esto nos da un importe como el que estamos viendo aquí en la pantalla vemos aquí bancos inventarios clientes cuál es tu activo circulante y cuál es tu total de pasivo circulante entonces lo que hacemos es exclusivamente una resta estamos en lo correcto entonces el capital de trabajo líquido es de 196 mil si con mucho gusto les voy a compartir la presentación permítanme tantito por favor bueno entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer este tipo de operación utilizando estos formularios veamos que ahorita ustedes ya tomaron sus screenshots me van a ayudar a ver si los resultados que les arroja son los que yo tengo vamos a sacar primero los índices de liquidez y solvencia para qué son estos índices de liquidez y solvencia nos va a mostrar una relación existente entre el efectivo de una empresa y sus demás activos circulantes en referencia con sus pasivos circulantes qué quiere decir recuerden que nuestros activos son nuestros bienes y derechos es lo que contamos y nuestros pasivos son nuestras deudas entonces qué tan sobreendeudados estamos o qué tan capitalizados estamos es una medida para conocer si la empresa podrá cubrir sus deudas a corto plazo o a su vencimiento esto es lo que nos va a ayudar a entender estas razones financieras entonces si me pueden ayudar a sacar por ejemplo la primera que se llama razón de circulante que es activo circulante entre el pasivo a corto plazo ustedes ya tienen ahí en sus manos el balance que tomaron su fotito y al estado de resultados me pueden ayudar qué resultado les arroje me lo ponen en el chat por favor cuánto es de activo circulante entre pasivo de corto plazo y cuál es el resultado que les arroja me ayudan están ahí si tomaron fotografía hola 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 a ver vamos a recapitular tomenle fotografía por favor ayúdenme porque si no no vamos a poder resolver esto yo lo que necesito es que ustedes les quede claro cómo es que se sacan estas razones financieras una foto a este balance general ya lo están viendo en la pantalla me dicen cuando ya listo y ahora por favor al estado de resultados ya lo tomaron un saludo y ahora nos vemos Gracias. 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 La licenciada creo que está esperando los resultados, ¿no, licenciada? O ya podemos avanzar. ¡Ay! Estoy hablando, no me había dado cuenta que estaba el micrófono a apagar una disculpa. Este, qué bueno que me lo mencionas. Estoy hable y hable y hable dando los resultados de estos conceptos y sí estaba esperando parte de los resultados. Mil disculpas. ¿Me escuchan bien? Ya se escucha correctamente. Ok. Entonces, voy a recapitular el anterior porque no sé si se quedaron hasta aquí y yo estaba hablando y hablando y hablando. Regresando al tema de apalancamiento, nada más para que quede claro, muestra la relación entre el efectivo de una empresa y sus derechos de activo circulante con sus pasivos circulantes. Me están escuchando, nada más quiero, quiero saber que, que ya, que ahora sí, sí me están escuchando. Escucha correctamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, hablando de estos factores de índice de apalancamiento, ¿qué nos van a permitir evaluar? Evalúan el uso de los fondos fijos a favor de una empresa. Sirven para conocer si la empresa tiene capacidad para poder contraer más deuda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es la relación entre el crédito y capital a mayor crédito, mayor apalancamiento. Es simplemente usar el endeudamiento para financiar una operación. El primer concepto que vemos acá arriba se llama razón de endeudamiento y la de abajo se llama razón de deuda capital. Y estas nos permiten conocer, repito, el posible riesgo o de quiebra técnica que pueda tener una empresa. Hablando de los índices de rentabilidad, estos nos van a permitir analizar cuán ventajosa es la inversión de una empresa, observando los rendimientos que genera. También se le llama de rentabilidad o lucratividad. La primera, por ejemplo, que se llama de rendimiento sobre activos, nos indica que por cada peso que se invierte en los activos totales se perciben, por ejemplo, 43 centavos de utilidad neta. En el caso de abajo que hablamos del margen de utilidad, que es utilidad de 30 ventas netas, es el porcentaje que representa la utilidad neta de las ventas y también se interpreta por cada peso que se que se genera vendemos punto 11 centavos. Ok, aquí lo vamos a ver con los resultados que que me va a ir arrojando. Si saco utilidad neta entre aportaciones que me mire el rendimiento de nuestro negocio y por último, por cada peso que se pague por deuda, puedo generar 30 puntos 63 pesos. Es decir, en el caso de eh dotería La Maíz, una mexicana, es una empresa con bastantes buenas condiciones y que aquí lo interesante es que ustedes al interior de sus negocios puedan hacer su negocio. Eh, hay otros índices que me parecen también bastante importantes de resaltar, como los son los índices de eficiencia. Esto nos da los resultados en días y nos permite también conocer qué tanto estoy moviendo, no? Eh, por ejemplo, mis inventarios, no? Cada cuánto tardo en estar cobrando? Cuánto tardo en pagarle a mis proveedores? Y aquí lo podemos ver, o sea, inventario por el número de días entre los compras. Ah, bueno, pues quiere decir que 15 días tardo en mover mis inventarios de mi empresa. A veces es impactante ver que hay negocios que no tienen idea del número de días que se queda rezagado un inventario en su empresa. Hoy por hoy, uno de los factores importantes es el cero, cero inventarios, no? Lo vemos con las grandes compañías que se dedican a hacer pues hoy por hoy ventas nocturnas. Y que vas, haces una compra y prácticamente te están diciendo. Tú estás esperando que te lo entregan en ese momento y te pueden decir te lo entrego en 15, 20 días. Ni siquiera tienen el inventario. Lo están pidiendo en fábrica y están eliminando estos tiempos, no? Entonces vale la pena que ustedes identifiquen estas fórmulas si en algún momento necesitan una asesoría adicional con mucho gusto. Estoy a sus órdenes y expresarles como con con mayor claridad de esta información. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión. Me gustaría que ustedes me dijeran por medio del chat para qué necesitarían un crédito y cuál es la cantidad que vas a necesitar? O definitivamente están reconociendo que en este momento no tienen una necesidad de financiamiento? ¿Qué opinan? Para iniciar un negocio, ok. Adelante. Exacto, el crédito es cuando realmente ves la oportunidad de crecer en tu negocio. Recuerden que ya habíamos mencionado que hay varios factores, no? Que veamos como una oportunidad tanto para crecer, incrementar ventas, buscar nuevos nichos de mercado, diversificarnos. Pero la intención es que ustedes tengan claro estos conceptos. Pues vamos a ver un pequeño video y continuamos. Por eso es importante que tengas muy claro dos aspectos. ¿Para qué necesitas el crédito y cuál es la cantidad que vas a solicitar? Por ejemplo, no es lo mismo decir, necesito una máquina. A decir, necesito tal maquinaria que cuesta 50 mil pesos. O decir, necesito cubrir mis gastos de operación. A, necesito tener fondo disponible de 50 mil pesos para cubrir gastos de operación cada vez que me haga falta. Mientras más definido esté el objetivo, más claro tendrás qué cantidad realmente necesitas solicitar para no endeudarte por encima de tu capacidad de pago. Es muy importante que al tomar la decisión de solicitar un crédito, tengas en cuenta que este sea un complemento del monto que requieres. Es decir, es recomendable contar cuando menos con una parte del monto total. Esto le demostrará al banco que estás dispuesto a invertir parte de tu propio capital. Con esto, lo que el banco busca es protegerte. Para que con base en tu capacidad de pago, tus antecedentes de uso en otros créditos, pero sobre todo, en tu credibilidad puedas obtener el préstamo. Lo más importante es que al obtener el crédito podrás ser más productivo y llevar adelante tu negocio sin problema. Veamos un ejemplo. Don Hilario es dueño de un taller de reparación de calzado y acude a un banco para solicitar un crédito, ya que quiere comprar una nueva máquina que le ayudará a dar mejor servicio a sus clientes. La máquina cuesta 60 mil pesos, por lo que el ejecutivo del banco le pregunta, Don Hilario, ¿qué cantidad puede aportar de su propio dinero? Y Don Hilario le responde que puede aportar 20 mil pesos, que es el anticipo para formalizar el pedido. Así el banco podrá prestarle los otros 40 mil del costo de la máquina. Con el nuevo equipo, Don Hilario podrá dar servicio a más clientes, lo que le permitirá aumentar sus ingresos y contar con el dinero suficiente para cubrir los pagos de su crédito con tranquilidad. Como puedes ver, la decisión de solicitar un crédito requiere que evalúes los costos y beneficios que enfrentas al tomar esta decisión. Puedes partir de considerar que un crédito bancario es accesible, seguro y puede ayudarte para hacer más exitosa tu empresa. En esta página encontrarás mucha más información sobre los créditos bancarios y la mejor forma en que puedes hacer uso de ellos. Muy bien, continuemos. Una vez que ya nosotros logramos avanzar con esta parte del análisis financiero, viene una parte adicional, que es la famosa visita ocular. ¿Qué es la visita ocular? No es otra cosa que revisar todo aquello que ustedes implantaron en su formato solicitud y revisar que todo aquello que nos están diciendo en este cuestionario, pues sea verídico, ¿no? Ver la administración, la ubicación de las instalaciones, que realmente el personal que ustedes mencionan tener, así sea, ¿no? Que esté ahí su producción, su mercado, sus ventas. Realmente pareciera algo no importante, pero bueno, nos hemos llevado varios chascos o sorpresas al momento de realizar las visitas y detectar que muchas de ellas no se encuentran ubicadas en donde nos mencionan. Que no cuentan con el personal, que su capacidad instalada realmente es nula. Entonces, bueno, todo esto también tiene que ver con la ley de lavado de dinero. Es muy importante que nosotros estemos al tanto y evaluamos esta parte de la realización de la visita ocular. Veo que pregunta, Saúl, ¿es mejor un crédito de un banco o de las llamadas cajas populares o depende de qué depende esta decisión? Mira, mira, Saúl, la parte de hacerlo a través de una caja popular, hacerlo de un intermediario financiero, muchas veces tiene que ver con qué tan formal es tu negocio. La realidad es que quien se dirige a un intermediario financiero es porque es una empresa que hoy decimos que es bancarizada, o sea, que realmente estamos buscando la inclusión financiera y que cuenta con los criterios para poder tener estas ventajas en cuestión de tasa, comisiones. Y cuando nos vamos a una caja popular o una microfinanciera, a veces es porque no cubrimos los requisitos para poder nosotros obtener este tipo de financiamiento. No es que sea algo malo, pero a veces también depende de la necesidad del negocio. Si hoy por hoy apenas estoy arrancando, soy un emprendedor, no tengo los recursos, pero ellos me los prestan y yo ya saqué mi plan de negocios y veo que puedo y solo es la única forma de poder arrancar. Hay gente que toma el riesgo y lo hace, pero repito, depende mucho del, por eso las preguntas que nos hicimos al principio, qué quiero, cómo lo quiero, cómo lo puedo pagar, cómo puedo respaldar mi operación, hacer este análisis cuantitativo y cualitativo, cuáles son las características de mi negocio para poderme comparar y poder tener mayor certidumbre en lo que estamos haciendo. Quisiera aquí, voy a dejar tantito de compartir, porque quisiera platicarles un poco acerca del programa de los financiamientos de Nación Financiera. Voy a compartirles aquí, la pantalla están viendo lo que es el. A ver, permítame un segundo, voy a dejar de compartir y. Lo que voy a hacer en este momento es tratarles de compartir la, el portal de Nacional Financiera. Se los voy a primero a copiar en el chat para que ustedes puedan tener también factibilidad de ingresar en un futuro rápido, copiar este link. Y voy a compartir pantalla nuevamente. Y para que ustedes conozcan un poco de los programas y servicios que tiene Nacional Financiera, este es el portal de Nafin, eh, eh, acceso a financiamiento, en él también pueden encontrar el programa de cadenas productivas. Algunos de ustedes ya han escuchado este programa de cadenas productivas. ¿Me ayudan? No. Ok, ahorita les platicaré también un poquito de, de lo que es el programa de cadenas productivas. Eh, en el programa de financiamiento, aquí pueden ustedes encontrar todos los programas que tienen Nafin, eh, actualmente, entre ellos, por ejemplo, el que les comentaba, Impulso Nafin más Estado. Esto no está abierto a todos los estados de la República. Hay, hay estados en donde ya se acabó la, la bolsa, como es en el caso de ustedes, que es, eh, el, el estado de Michoacán. Creo que está próximo a abrirse. Eh, tenemos también, Crescamos Juntas, financiamiento empresarial, contrato de proveedores al gobierno federal, fábrica de crédito Nafin, micro y pequeñas empresas transportistas, finanzas, eh, finanzas para pymes, financiamiento sesolar. Tenemos varios productos bastante interesantes. Si ustedes están interesados en alguno de ellos, lo que les pediría es que se comuniquen directamente al 01800 de Nafin, que es el 01800 6234672, o se acerquen a la promotoría de nacional financiera. Usualmente en la zona occidente o sur, eh, le corresponde una servidora, pero bueno, eh, digamos que la parte fundamental es que ustedes puedan hacerlo, eh, de manera directa. Si gustan, eh, me, me pueden poner en el chat alguna pregunta o duda al respecto. ¿Preguntas al respecto de esto, de los programas de financiamiento? Bueno, en lo que se respecta, en lo que respecta al programa de cadenas productivas, cadenas productivas es un programa que les permite tener certidumbre sobre sus cuentas por cobrar. ¿Qué, qué significa esto de la certeza en las cuentas por cobrar? Eh, a lo mejor yo en este momento le estoy trabajando a una institución como lo puede ser, se me ocurre Pemex o el IMSS, le vendo servicios de, eh, limpieza, ejemplo, ¿no? Y resulta que la institución me dice que los plazos de pago se pueden ir a 20 o 30 días, 60 días, qué sé yo, sé, eh, un cierto número de días que no es lo mismo que poder vender al contado, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto es lo que ahorca a muchas de las empresas, el no poder tener la liquidez inmediata para poder nosotros, eh, movilizar nuestros pagos para lo que les decía, capital de trabajo, seguir comprando mercancía, etcétera. Lo que hace Nacional Financiera a través de este esquema de cadenas productivas es poderles pagar de manera anticipada, eh, el importe de esa factura y posteriormente voltearse y cobrarle a esta gran institución. Aquí el único punto importante es identificar que ustedes sean proveedores de estas grandes empresas que ya están en colaboración con Nacional Financiera y de esta manera poder obtener este, eh, maravilloso beneficio que es cadenas productivas. Bien, voy a dejar de compartir esta parte, ya les dejé en el chat a todos ustedes, eh, el portal para que puedan ustedes identificar de manera más sencilla, eh, los programas y que si tienen alguna pregunta o duda se puedan comunicar directamente, eh, al CENON 800 o a través de una servidora. Les voy a dejar mi teléfono móvil por cualquier cosa, eh, aunque también ese es mi número móvil y el número de NAFIN 806234672 para cualquier duda o aclaración que tengan referente a alguno de los programas. Voy a regresar a mi pantalla principal y vamos a pasar rápidamente a un apartado de, eh, de preguntas y respuestas. A ver. Les voy a pedir que me ayuden a contestar las siguientes, eh, preguntas. Estamos hablando nuevamente de la empresa, eh, de, eh, tortillas de maíz. Acuérdense que, bueno, el ejercicio que hicimos con ellos es evaluar cómo nos fue con este caso práctico. Eh, creo que no se logra ver la pantalla, ¿verdad? Vamos a intentarlo de nuevo. Sí. Si logra verlo, ¿por qué? Vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas. Eh, uno, ¿consideras que la información del análisis cualitativo de la empresa es adecuada y suficiente? Me pueden poner en el chat qué opinan, es adecuada y suficiente. ¿Invertirías en tortillería a la mexicana? Creo que esa es una de las preguntas más interesantes. ¿Ustedes invertirían en ella? ¿Sí o no? Me dicen que sí. ¿Consideran que es posible que la empresa obtenga un financiamiento bancario? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, vimos que la verdad la empresa tiene liquidez, tiene solvencia, vemos que es una buena empresa. Yo si invertiría en ella sin lugar a duda, la empresa está creciendo. Entonces vemos aquí parte de los resultados de este caso práctico, ¿no? La institución financiera autorizó el préstamo en enero del dos mil veintidós por doscientos ochenta mil. Se estimó un aumento en ventas del veinticuatro por ciento. La negociación con nuevos clientes, el equipo nuevo genera un gasto menor por la economía escala y proporcionando mayor rendimiento a la producción. Hay una mayor optimización en la línea de operación nueva y se estimó que para el siguiente periodo un incremento de la utilidad del veintitrés por ciento por capacidad del nuevo equipo. Se estima que se recupera una invención en tres años. La verdad es que vemos que Tortillería de Maís la Mexicana es una muy buena empresa, pero nos da la pauta después del análisis financiero y ver que realmente este riesgo de financiamiento no se vuelve un riesgo, sino una oportunidad. Repito, es muy importante que ingresen al portal de Nacional Financiera para conocer ustedes estas características de financiamiento. Ya la ya ya platicamos un poquito de ellos directamente desde la pantalla y es muy importante que ustedes reconozcan cuál es el tipo de financiamiento que necesitan según las características de su negocio. Vamos a pasar ahora sí a una sección de una sesión de preguntas y respuestas. Creo que esta parte entiendo que ya la podemos hacer directamente en vivo. Estoy a sus órdenes. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su manita o incluso puede abrir directamente su micrófono para que haga su consulta. Si quieren preguntar de algún caso en particular de su negocio, también lo pueden hacer. Estoy a sus órdenes. Preguntas, dudas referente al tema. ¿Nadie? Bien, perdón, buenos días. En lo que se deciden a hacer alguna pregunta, les voy a compartir si nos apoyan con una encuesta de satisfacción, por favor. Les voy a poner en pantalla, Claudia, si me permites, hay un código QR para que nos puedan acceder a un formulario. Nos interesa mucho su opinión. Para Nafin es muy importante conocer su opinión. Entonces, en lo que trabajamos en la sesión de preguntas y respuestas, si nos apoyan, por favor. Y en el chat les voy a poner también una liga en la que pueden también acceder a esta encuesta de satisfacción. Perdón, de satisfacción. Tú se los vas a compartir, ¿verdad, Mayra? El QR. Sí, sí, Claudia. Bueno, no sé si alguien está decidido en alguna pregunta, alguna duda referente al tema. Estoy a sus órdenes. Nos preguntan referente al crédito a fondo perdido, ¿a qué se refiere? Normalmente los programas de fondo perdido es básicamente algún programa a través de alguna secretaría dirigido a un esquema específico. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en algún momento dieron, por ejemplo, equipamiento, ¿no? Para poder hacer más productivo algún estado. Claro, ahí entran a una convocatoria, les piden una serie de características y a lo mejor no se los dan de manera económica, sino a través de un activo, ¿no? De un equipo, pero se dice a fondo perdido porque realmente no es que tengan que regresar el dinero. Se los están otorgando para que ustedes se vuelvan más productivos y echen a andar algún negocio. No sé si me estoy explicando con esto. Creo que quedó muy claro. También nos pregunta Nicolai, una persona que tiene un proyecto y empieza a trabajarlo, pero requiere apoyo financiero para llevarlo a cabo. ¿Cree que existan créditos para iniciar o solamente para negocios que ya están funcionando? Miren, lo que sucede es que estadísticamente está comprobado que, y sobre todo nuestro país, que aquellos negocios que no cubren esos dos años de operación, básicamente se extinguen. Hay mucho emprendimiento, pero este emprendimiento está cambiando constantemente. No es que sigas con la misma actividad. Entonces, justamente parte de este análisis que ya se lleva desde hace muchísimos años, estadísticamente, es que tienes que cubrir con esos dos años de antigüedad y sobre todo, dado, o sea, formalmente dado de alta en Hacienda y tener estos estados de cuentos. O sea, ser una empresa que tenga inclusión, que forme parte de esta inclusión financiera. Entendemos que muchos negocios, bueno, están aprendiendo, están en una curva de aprendizaje y en este caso, bueno, es donde se acercan, como lo decía hace ratito, a directamente, a lo mejor, a otro tipo de esquema que no es bancarizable, pero es una opción también de financiamiento. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿En dónde pueden tramitarlos, realizar estos trámites? Por eso poniéndose en un 800, se acercan directamente a NAF y les va a hacer una serie de encuestas que normalmente ellos también nos van a canalizar después el caso para poderlos atender, pero yo creo que la vía correcta es marcar al 800-6234-672-Nacional Financiera y después llegar a manos de una servidora para poderlos atender. Con mucho gusto. En el caso de estos apoyos de, de que me preguntan en el chat de los 25 mil pesos, eh, realmente es otro escrema, no tiene nada que ver con Nacional Financiera. Creo que eso lo tendrían que ver con otra instancia. Aquí están el QR, si nos pueden apoyar con su, este, encuesta, se los voy a agradecer muchísimo y no sé si hay alguna duda adicional. Se los voy a poner aquí en pantalla. Es 800-6234-672. Bueno, más bien en el chat. Ese es el número de NAF y en él pueden encontrar mayor información tanto de cadenas productivas y de el programa de financiamiento. Por ejemplo, por ejemplo, en cadenas productivas pueden decir cuáles son sus clientes y a lo mejor identificar si alguno de estos puede ser parte del esquema para el cobro de facturas de ustedes. ¿Ninguna pregunta más? Constantemente sí, si la vamos a compartir. Muy bien. Entiendo que sí, eh, decíamos que mientras estuvieran aquí, eh, con muchísimo gusto los íbamos a atender, eh, agradecerles enormemente, pues, su, su, haberme invitado y, y estoy a sus órdenes. Bien, pues, eh, le agradecemos muchísimo su participación. Eh, muchas veces ocurre que hay empresas, pequeños negocios que están en crecimiento y no conocen en la totalidad las alternativas que pudieran llegar a tener para potencializar sus resultados a través de un financiamiento. Es, eh, es, eh, bien importante el tema del día de hoy. Nuestro agradecimiento para usted, licenciada Claudia, por su excelente presentación, para el maestro Legario también que nos hizo favor de presentarnos todo el programa de FIRA. Eh, es, es, es de gran valor que las empresas se den cuenta de que hay distintas opciones, que esas opciones se pueden apegar en función de muchos criterios, en función de criterios como su ubicación geográfica, como su actividad económica, eh, como el tamaño de su empresa. Entonces, eh, entonces, creo que nos abre un importante panorama para todos, este, los emprendedores y pequeñas empresas que se encuentran ahora en desarrollo. Eh, pues, no me resta más que agradecerles su excelente ponencia. Les vamos a hacer llegar sus reconocimientos de manera digital. El material ya se los hemos estado compartiendo. Eh, para las personas que están participando en el curso, la constancia se les va a enviar, como se ha hecho con el resto de los cursos anteriores, a través de una liga de descarga en el chat de WhatsApp. Así que es muy importante que no se salgan de los grupos, porque después se están buscando quién les resuelva la situación de las constancias, y nosotros ya estamos en actividades diferentes. Eh, y invitarlos el día de mañana ya al cierre de nuestro evento de semana de cultura laboral. El cierre del evento es la conferencia del maestro Krishna Camargo, eh, vivir el presente, el valor de la aquí y la ahora de manera presencial en el auditorio de la Universidad Don Vasco. Tenemos una liga de registro, pero no, 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 este, no está restringido el acceso. Está, este, abierta la invitación para quien no se haya alcanzado a registrar, pero sí tenga la posibilidad de asistir, pues nos acompañe en este evento. Eh, sin más, pues, eh, no me queda más que agradecer y felicitar a nuestros ponentes a nombre de el gobierno municipal, la Universidad Don Vasco y Canacintra Huapan, por su excelente ponencia. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Antes de, de terminar la sesión, eh, además de agradecerte tus, tus lindas palabras, quisiera nada más compartir una última pantalla rapidísimo, si me lo permites. Eh, nada más para acabar con una pequeña acotación y una conclusión, eh, es importante y y y recalcando y recalcando esta parte tanto sea para FIRA, o sea por parte de Nacional Financiera, que definan con exactitud el objetivo y la justificación del monto de crédito que van a pedir. De verdad que lo que nosotros queremos con este tipo de charlas es asesorarles y y que esta, eh, darle los elementos para que puedan justificar y tener las mejores condiciones o en su defecto también a la mejor identificar si es que no necesitan algún financiamiento, ¿no? realizar un estudio previo de la empresa considerando estos factores que ya les había mencionado, ¿no? los cualitativos y cuantitativos y de riesgo. Preparar los estados financieros reales para que la institución financiera tenga más elementos para poder tomar decisiones, eh, para su otorgamiento y comprobar que el negocio es rentable y que cuente con capacidad para el pago, ¿no? eh, 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 de dichos financiamientos. Eh, recuerden que un financiamiento únicamente debe de generar un impacto en el negocio que les permita resolver cosas positivas en el futuro. Básicamente, eh, no quería dejar pasar en decir estas conclusiones que para mí son muy importantes, que les deseo todo el éxito, eh, en sus negocios y nuevamente reiterarlos a sus órdenes en cualquier cosa que requieran. Y aquí está también, por si quieres seguir que esté capacitando, en lafintecapacita.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Les estoy enviando a través del chat de WhatsApp. Es bien importante que nos ayuden con la encuesta de satisfacción. Nos dejan muchísima información para mejorar en estos eventos. Así de que, por favor, ayúdenos con el llenado. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.